Bien, y este gran escenario por supuesto ha tenido el cierre del señor Intendente Omar Perotti y la satisfacción que estas oportunidades son para actualizar datos, intercambiar experiencias y una manera también de darle continuidad y que Rafaela tiene merecidos sus antecedentes para ser anfitrión de un acontecimiento este tipo. Bueno, sin duda un hecho importantísimo, reunir a todas las cámaras de América Latina en la ciudad de Rafaela es un paso importante a lo que se viene, siempre Rafaela avanzó y mucho en el tema del comercio exterior en el tema de la internacionalización, pero tenemos hoy una América Latina y un Mercosur con mercados crecientes, con mucho poder de compra, es un buen momento para unir el esquema institucional de quienes trabajan en comercio exterior, formar verdaderas redes entre estas cámaras que permitan a muchos pequeños y medianos industriales estar vinculados a través de esta información. El esquema asociativo siempre es el que ayudó al pequeño y mediano a salir, es el esquema asociativo que permite ir a ferias, que permite generar emisiones comerciales, pero fundamentalmente esto nos va a permitir un cúmulo de información y de acceso a mercados que hoy es muy importante para América Latina. Recordarás porque ha sido partícipe las veces que se le seleccionaban algunas pocas ferias en América Latina porque el mercado interno de cada uno de esos países estaba deteriorado, no había poder de compra. Hoy la realidad que vivimos con Brasil y con los países de América Latina ha cambiado. Es muy buen momento para las empresas santafesinas en particular que tienen tecnología intermedia poder llegar a esos mercados. Estamos cerca, no hay barrera idiomática y estamos con la tecnología adecuada para esos mercados. Lógicamente que charlando con los empresarios se sigue reclamando reglas a mediano y largo plazo, que es lo que hoy nos preocupa, que las reglas de juego que se establecen, que se definen en un país deben ser tenidas con una mayor proyección para poder hacer estrategias y no cambiar disposiciones como el que está sufriendo la carne, esa argentina, que hemos quedado muy mal posicionados en el mundo. Lógicamente esto es el reclamo número uno. Después otras cosas más como la infraestructura de nuestras fronteras, de nuestras vías de comunicación, nuestros puertos, que está como encendida la luz amarilla que debemos buscar salidas mucho más viables. Está claro que un país que crece, que vuelve a crecer, que por primera vez en la historia va por el séptimo o octavo año de crecimiento, hace aflorar deficiencias. Tenemos más volumen para exportar, nuestros puertos necesitan más inversión. Tenemos que convivir con un mercado interno creciente y con empresas que han consolidado presencia en el mercado exterior. Ese esfuerzo hay que cuidarlo. Y aquí sí, el sector laboral, el sector empresarial, el gobierno, tendrán que trabajar juntos en los próximos pasos. Porque es fundamental que ese esfuerzo de ganar un mercado no se pierda, que lo cuidemos entre todos, que lo cuide el empresario en no trasladar precios, que lo cuide la expectativa laboral sabiendo las posibilidades o no de que esa empresa funcione, que el Estado ponga lo suyo, acompañando con las reglas, acompañando con el esquema fiscal y fundamentalmente acompañando con la infraestructura. Creemos que eso es posible porque Argentina está abriendo posibilidades en el mundo que hay que consolidar. La tenemos que consolidar juntos y lo que uno desea es eso, más trabajo juntos. Felicitaciones por este gran apoyo que le has brindado a través de la municipalidad de Rafaela. Y por supuesto no hace más que rendirle también un homenaje a aquellos pioneros, empresarios que con maletín en mano, con rudimentarias herramientas de la época, hicieron de Rafaela un verdadero ejemplo de este desafío, este largo camino que significa el comercio exterior. Felicitaciones y gracias por tu protagonismo de siempre. Muchas gracias. Y hacer cosas juntas con las instituciones es nuestra manera de trabajar. No nos imaginamos haciendo cosas separadas, ni la Cámara de Comercio Exterior por su lado, ni nosotros por el lado. Cada vez que se encara un emprendimiento es en forma conjunta y eso ha consolidado una relación de trabajo muy efectiva. Una pausa y volvemos ya en la parte final, en el cierre de nuestro programa, desde aquí de Rafaela. Gracias. Gracias.